Ahora igualito las mamas que se cuiden igual su vida de mis hijos, ya no que se confían como lo han engañado, como lo han hecho. Nosotros así, ustedes ya queremos ahora que pague a esa mujer lo que ha engañado a todos. Cárcel perfecto queremos a esa mujer, a varios y a la vieja. Nosotros queremos también garantizar a toda la familia que estábamos, partiendo de la familia, lo que estábamos. Manita, tu menisa ya está aquí. Gracias a la policía, gracias a la gobernación, mi hija es respetado, a mi hija tengo en mis brazos, ya tengo en mis brazos, a mi hija. Yo quisiera ahora a la mujer que pague, que en la calle quiero que pague por el daño que me ha hecho. ¡Curricio! 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 Quisiera a las madres jóvenes que tienen... A ver, contame, ¿qué sentiste al perder a tu agua? Me he sentido aprendiendo, no sabía qué hacer, no sabía dónde encontrar, no, ya no, es que es mi hija, yo no... ¡Multiza! No sabía dónde, no, mi mente estaba en otro, no sabía qué hacer con mi niña, no sabía dónde buscar, no sabía nada. ¡Qué cerca de mi cuerpo eso! Es desesperante, ¿no? Me he desesperado, no sabía dónde buscar, no, se me metió en mis brazos. ¡No, no, no, no! Me quisiera que pague a esa mujer. ¿Cárcel? Quiero cárcel para la mujer, quiero cárcel para la mujer, no quiero que me haga así. ¿Vos felices como papá? Estaba siete horas sin saber nada de ella, sin saber cómo estaba ella Me dijeron que estaba llorando Y doy gracias a Dios, a mis familiares, a mis primos, al alcalde Que él me ha apoyado en todo hasta poder dar a mi familia Después de siete horas que estuvimos aquí, sin saber nada Ahora me siento muy alegre por haberse recuperado la vida Y pido cárcel para la mujer ¿Cuántos años tienes tu nombre? Yo tengo 22 años, mi amor Álvaro X, pero no Que queremos acompañar a la justicia Esa mujer que vale todo el daño que ha hecho Ha hecho a mi hija, no más a todos, yo creo que habrá hecho Porque habla dos, tres, tres ¿Cómo la ha engañado? Algunos que no tienen, vamos a irnos por eso Ahora que pagues a mi hija